Creo que el deseo más grande que tengo es volar La mente me ayudaría a acercarme a ti, a ti Ahora mírame fijo a los ojos Siente el latido del corazón Te aseguro que lo haré, volando yo lo sé Que voy a estar junto a ti Regálame otro día más Porque quiero verte aquí Abrazarte y sonreír Regálame otro día más